En este video revisaremos los conceptos claves sobre alimentación y nutrición. Yo soy la doctora Gabriela Argumedo y espero que este material sea de ayuda. ¿Qué revisaremos? Bueno, veremos cuáles son los conceptos más básicos, los clave que necesitamos para entender este tipo de temas como alimentación y nutrición. Revisaremos de manera muy breve la anatomía básica del sistema digestivo, principalmente fisiología y también los diferentes grupos de alimentos. Bueno, veamos los conceptos clave. Primero, es muy importante tener claridad que no es lo mismo un alimento que un nutrimento. Los alimentos se conocen como cualquier sustancia o producto que puede ser sólido, semisólido, natural o transformado que proporciona al organismo los elementos para su nutrición. Entonces, todos tenemos a la mano alimentos en nuestro entorno, bueno, generalmente, que nos pueden proporcionar eso que necesita nuestro cuerpo para llevar a cabo el proceso de nutrición. Entonces, es el concepto de los alimentos y estos pueden ser, por ejemplo, de origen animal o vegetal, o si son sólidos podemos comer incluso órganos o podemos comer secreciones como la leche, etc. A diferencia de los alimentos, los nutrimentos son las sustancias que están incluidas dentro de los alimentos, como pueden ser las proteínas o lo que forman las proteínas, que son los aminoácidos, las grasas, los hidratos de carbono, el agua, las vitaminas, nutrimentos inorgánicos, como pueden ser calcio, fósforo, etc. Y que se van a consumir de manera normal y que vienen de un alimento o que también pueden provenir de una bebida que no sea alcohólica. Como requisito para un nutrimento es que cubra al menos una de tres requisitos. Uno es que ya sea que proporciona energía o que sea necesario para el crecimiento y el desarrollo y el mantenimiento de la vida o que su carencia haga que se produzcan cambios químicos o fisiológicos característicos del cuerpo. Entonces los nutrimentos es básicamente lo que ocupa el cuerpo humano para realizar sus funciones, para tener energía, para la estructura y estos se encuentran dentro de los alimentos que consumimos todos los días. La alimentación es un proceso que se lleva a cabo a partir de las funciones de tres, cuatro sistemas más importantes que principalmente es el digestivo. Posteriormente también tenemos las funciones del sistema tegumentario que es el que está formado por la piel, los pelos y las uñas, el urinario y el respiratorio. Y bueno, la alimentación es un proceso que consta de las etapas que son el aporte, que es cuando adquirimos los alimentos, posteriormente una digestión, absorción, metabolismo y finalmente la eliminación, que voy a explicar un poquito más adelante. Cabe resaltar que no es lo mismo la alimentación que la dieta. La dieta es lo que consumimos en un periodo de 24 horas, es la manera en la que comemos. Y tampoco es lo mismo que un régimen alimentario. Mucha gente piensa que llevar una dieta es llevar un régimen alimentario y no son lo mismo. La dieta es buena, mala, horrible o súper saludable. La dieta es lo que comemos simplemente. Y un régimen alimentario es el que ya la dieta se modifica con ciertos propósitos. Por ejemplo, reducir el consumo de sodio o reducir la ingesta calórica. Entonces eso ya es un régimen alimentario. La dieta es lo que comemos en 24 horas y la alimentación es el proceso por medio del cual el cuerpo adquiere todos los nutrimentos que va a necesitar. La nutrición es un proceso un poco más específico que no podremos realizar de manera como un comportamiento, sino que lo realizan las células. Es ese proceso mediante el cual todas las células de nuestro cuerpo aprovechan esas sustancias que se encontraban en los alimentos. Ahora, antes de entrar en materia, hay otro concepto también muy comúnmente usado de manera indistinta, que es la alimentación versus digestión. Mucha gente habla de que alimentarse es algo para digerir bien o al revés. Entonces la alimentación ya vimos que es un proceso complejo, muy largo, que se lleva a cabo principalmente por el sistema digestivo, mientras que la digestión es solamente una etapa de este proceso de alimentación. Y algunos datos o conceptos que pueden utilizar para comprender mejor este tema es que la digestión se basa principalmente en separar estructuras complejas de los nutrimentos a su forma más simple, a una estructura más simple a través de la ruptura de los enlaces que unen cada una de estas mini estructuras. Esas tijeras que ocupamos en el cuerpo para poder cortar los enlaces de moléculas complejas son las enzimas. Entonces son las enzimas y como dato que les pueda servir, las enzimas terminan con el sufijo asa. Por ejemplo, la lipasa es la enzima que corta los enlaces de los lípidos. La lactasa es la enzima que corta los enlaces del carbohidrato de la leche. Entonces todos los que terminen en asa se refieren a enzimas. Entonces cuando nosotros llevamos a cabo el proceso de digestión significa que estamos cortando los enlaces de una estructura compleja. Imaginemos este collar de perlas como una estructura compleja, una estructura anatómica compleja. Y con la ayuda de las enzimas las vamos cortando hasta tenerlas en su estructura más simple, como es la imagen del lado derecho. ¿Por qué el cuerpo necesita que los nutrimentos se encuentren en una estructura muy simple? Bueno, la principal respuesta es que necesitan llegar estos nutrimentos a la sangre y de ahí pasar a las células. Si son estructuras muy complejas, no lo van a lograr. Necesitan estar en su forma más simple para poder conseguirlo. Entonces ese es un caso de cómo podríamos ver, por ejemplo, un polisacárido, que es un tipo de hidrato de carbono complejo de muchos, ajá, muchas moléculas dentro de esta estructura, que necesitan una enzima para ser cortadas y llegar a su forma más simple, que es el clásico ejemplo de la glucosa, que es un monosacario. ¿Ok? Entonces la digestión es este proceso y solamente es una parte de todo el proceso de alimentación. ¿Quién lleva a cabo este proceso? Bueno, principalmente el maestro de la orquesta es el sistema digestivo, pero no lo hace solo. Aquí voy a hablar solo del sistema digestivo, pero más adelante hablaremos de los demás. Bueno, ¿qué es el sistema digestivo? El sistema digestivo está conformado por un tubo que inicia en boca y termina en ano y sus glándulas anexas o sus anexos. Entonces el tubo es boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, que a su vez se divide en duodeno, que es esta parte con forma como de C, yeyuno e ileon, y el intestino grueso, que también se divide en ciego y apéndice, que es esta parte de aquí, colon ascendente, que es el que sube, colon transverso, que es el que atraviesa la cavidad abdominal, colon descendente, luego sigue el colon sigmoideo y finalmente el recto. Entonces estas son, es el mismo tubo, todo es el mismo tubo, la diferencia es que va cambiando, por ejemplo, el grosor del músculo que hay en este tubo, en algunas zonas va a ser más grueso, en otras más delgado, en otras va a haber más cerrado, más abierta la puertita, por así decirlo, que podríamos llamarla así, que se llama esfínter, el nombre real es esfínter, pero entre cada uno de estos conexiones podemos encontrar diferentes esfínteres, como el que está entre el esófago y el estómago. Entonces estos esfínteres simplemente son engrosamientos de la capa muscular, que ligeramente cierran, digamos que el tubo, pero pues no es absolutamente, sino es parcialmente, lo cierran para controlar el flujo del bolo alimentario. Entonces el bolo alimentario, cuando nosotros comemos, aquí se va a llamar bolo alimentario, y conforme va avanzando, se va llamando quimo y después va a formar el bolo fecal. Los anexos son esas estructuras que están adyacentes al tubo y que van a contener las glándulas que van a producir las enzimas que van a ayudarnos al proceso de digestión. Es por eso que era muy importante aclarar el punto de las enzimas. Entonces, ¿cuáles son los anexos? Las glándulas salivales que se encuentran alrededor de la boca, como las parótidas, las sublinguales, que muchas veces cuando ustedes empiezan a ni siquiera oler un alimento, empiezan a salivar. Desde que nosotros nos imaginamos el alimento, ya estamos preparándonos para la alimentación porque estamos salivando, ¿no? Si pensan en unas, no sé, gigamas con chile y limón, y van a ver cómo empiezan a trabajar sus glándulas salivales. Entonces están en la zona alrededor de la boca. También tenemos el hígado. El hígado tiene muchas, muchas funciones dentro del proceso de alimentación. Una de ellas es la digestión, porque el hígado produce la bilis. Y la bilis es la que ayuda, ese líquido ayuda a que se pueda emulsificar la grasa. ¿Qué significa esto? Bueno, como ustedes saben, la grasa no se disuelve en agua. Necesitamos otra sustancia de la misma estructura o similar que pueda disolverla. Y quien se encarga de producirla es el hígado. El hígado tiene un pequeño saquito que está colgando y se llama vesícula biliar. Ahí produce la bilis y cuando llega grasa a nuestro estómago le avisa y en ese momento recibe la señal del hígado para liberarla. ¿Ok? Y finalmente tenemos al páncreas. El páncreas es esta estructura que está por debajo del estómago y está íntimamente relacionado con la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno. Y ahí se comunica. El páncreas es muy, muy famoso por la producción de insulina. Todo el mundo yo creo que ha escuchado esto, que la insulina se produce en el páncreas, pero esa es otra función que veremos un poquito más adelante. La función que aquí hace el páncreas en la digestión es que produce las enzimas que van a terminar la digestión tanto de grasas como de proteínas. Entonces, en boca, glándulas salivales ayudan a la digestión, principalmente de los carbohidratos en boca. Y luego el hígado, liberando las enzimas que se necesitan. Bueno, en este caso, la bilis ayuda a la digestión de las grasas y el páncreas va a ayudar a la digestión de grasas y proteínas también. Entonces, esta es la estructura del sistema digestivo. Y, bueno, como mencionaba, su principal función es llevar a cabo la alimentación, pero no está aislado, se apoya de otros sistemas. Bueno, ¿cuáles son las etapas más importantes de la alimentación? Son tres grandes, grandes momentos que ocupan, que pasan cuando nosotros nos alimentamos. Uno es el aporte, que es básicamente adquirir los alimentos y que estos lleguen hasta nuestras células, después se utilizan y finalmente se eliminan. Entonces, el aporte se lleva a cabo en boca, primero por la masticación, que es la trituración mecánica de los alimentos, más la acción que tiene la glándula salival al producir saliva, que genera esta, en la saliva está contenida la enzima alfa-amilasa salival. La alfa-amilasa salival empieza a cortar los enlaces de los carbohidratos, que son complejos como los polisacáridos, generalmente llamados almidón, y los empieza a cortar en moléculas más pequeñas, generalmente de diez, de diez unidades. Junto con el proceso de digestión de carbohidratos solamente. Luego vamos a tener la deglución, que es básicamente un proceso de transporte del bolo alimentario de boca hacia esófago, y se lleva a cabo en el esófago, en la faringe, perdón. Luego tenemos, continuamos con la deglución, que continúa por el esófago, que es esta parte de aquí. Después continuamos con otra segunda etapa de digestión en el estómago. Y cuando llegan los nutrimentos al intestino delgado, a la primera porción del intestino delgado, que es esta que tiene forma de C y que se llama duodeno, aquí ya deberían de estar todos los nutrimentos listos para ser absorbidos. ¿Por qué? Porque este es el momento en el que pasan de un tubo, que realmente es algo como externo todavía del cuerpo, a el torrente sanguíneo. Para lograr esto, hasta aquí, que es el duodeno, se esperaría que todos los nutrimentos estén en su forma o su expresión más simple, más pequeñita. Solamente aquellos que logren alcanzar su forma más simple hasta el duodeno logran cruzar el tubo digestivo y por torrente sanguíneo viajan hacia el hígado. Llegan en hígado y en hígado es donde se lleva a cabo el proceso de metabolismo. Hagan de cuenta que el hígado es como esa parte del cuerpo que administra los recursos de nuestro organismo. El hígado es el que, si llega a muchos nutrimentos, los va juntando, va generando moléculas más complejas para almacenarlo y lo libera cuando se necesita a partir de las necesidades del individuo. Es aquí, es como tipo, sí, como un banco, es la administración de los recursos que tenemos en nuestro cuerpo. Y una vez que esto pasa, bueno, los que pasan a torrente sanguíneo van a hígado y de ahí se distribuyen a las células del cuerpo. Pero hay algunas estructuras en la naturaleza que los seres humanos no podemos romper sus enlaces. Eso se conoce como celulosa. La celulosa es estas estructuras que nuestro cuerpo carece de enzimas para cortar sus enlaces. Como no las podemos cortar, por así decirlo, de manera muy simple, ¿qué hacemos? Bueno, si no se cortan, en su forma más simple, no son capaces de cruzar la luz del duodeno y continúan su camino hacia el intestino grueso, ¿sí? Es decir, todo esto que no pasó continúa su camino hacia el intestino grueso y el intestino grueso se encarga de quitar el agua y empezar el proceso de fermentación, ¿sí? Y bueno, llegando al intestino grueso, se va a formar el bolo fecal para eliminar todo eso que no alcanzó a digerirse por completo y por ende no llegó a torrente sanguíneo y se lleva a cabo el proceso de eliminación, ¿ok? Que es en esta parte del intestino grueso. Ahora, ¿dónde se encuentra la celulosa? ¿Qué tipo de alimentos contienen esta celulosa que no podemos cortar y que por ende le dan estructura al bolo fecal? Pues prácticamente en todas las frutas y las verduras. Entonces se preguntarán, ¿pero por qué nos dicen que comamos frutas y verduras si finalmente no podemos digerir toda su estructura? Es por algo muy importante. La celulosa le da consistencia a la materia fecal. Algunas veces seguramente lo han escuchado con el nombre de fibra. Eso es la fibra. La fibra, al darle estructura a la materia fecal, lo que hace es que permite que los músculos del intestino grueso hagan ejercicio, ¿sí? Conforme más fruta y verdura consumamos, más rica en fibra es nuestra dieta. Y así lo que vamos a propiciar es que nuestro intestino grueso trabaje de manera saludable, porque siempre tiene consistencia el bolo fecal y permite que haga ejercicio, ¿sí? Al expanderse y contraerse el intestino grueso. Cuando una persona tiene una dieta baja en fibra, como que no come frutas y no come verduras, ¿qué va a pasar? Bueno, su intestino se va a acostumbrar a hacer poco ejercicio, a no tener la necesidad de moverse tanto. Y entonces, el día que llega a comerse una fruta, una verdura, sufre, ¿no? Sufre y genera estreñimiento y no permite que, le cuesta más trabajo al intestino mover el bolo fecal, ¿sí? Entonces, es por eso la importancia de la fibra. Si bien la fibra no es un nutrimento, es la que va a permitir que tengamos un intestino grueso saludable, ¿sí? Y es por ello que hay un poco de explicación sobre esto en la asociación entre obesidad y sobrepeso con el desarrollo de cáncer, cáncer de colon. ¿Por qué? Bueno, pues generalmente, si no estás llevando una dieta muy saludable, rica en fibra, rica en frutas, verduras, posiblemente aumentes de peso y potencialmente la carencia de fibra afecta el funcionamiento del intestino grueso. Bueno, espero que esto haya quedado más o menos claro, principalmente las tres etapas y cómo es indispensable que se culmine la digestión de muchos alimentos para que puedan cruzar de la luz del tubo digestivo hacia torrente sanguíneo. Entonces, más o menos aquí se resume la etapa de aporte. Entonces, el aporte se lleva a cabo en boca y, como les comentaba, es la trituración mecánica, la deglución es en faringe y esófago y es meramente un proceso de transporte. La digestión, podemos ver digestión tanto en boca, estómago e intestino delgado. Y finalmente, la absorción se lleva a cabo en el intestino grueso, específicamente en la primer porción que se llama duodeno. Una vez que los nutrimentos, en su forma más simple, viajan por torrente sanguíneo y llegan a hígado, el hígado, les comentaba, es como el banco, es el que administra los recursos que llegan al cuerpo. Y para esto utiliza dos grandes procesos, se les llama oficialmente vías metabólicas, pero, bueno, son procesos por medio de los cuales, cuando hay muchos recursos, los junta, ¿sí? Pasa de sustancias simples, como es, bueno, esto es una ilustración, pasa a sustancias simples, las junta y genera una sustancia compleja y la acumula, ¿sí? A este proceso de convertir sustancias simples en una sustancia compleja, se le conoce como un proceso anabólico. Y los vamos a identificar a estas vías anabólicas, porque todas terminan con el sufijo génesis, ¿sí? Caso opuesto, los procesos catabólicos son cuando ya se acumuló algo de recursos en el hígado y a lo mejor necesitamos o tenemos una demanda extra de energía, entonces el hígado va a ser el opuesto, que es un proceso catabólico para convertir esta sustancia compleja en más simples y se puedan aprovechar por el cuerpo. Esto permite que el hígado vaya almacenando y liberando los recursos de acuerdo a las necesidades. Todos los procesos catabólicos o de ruptura terminan con el sufijo lisis, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Tenemos a la glucosa, que es un hidrato de carbono simple, es un monosacárido porque solo tiene una molécula en su estructura y cuando llega al hígado en forma de glucosa, si no se ocupa, se empieza a almacenar, se almacena en forma de una molécula más compleja que se llama glucógeno. Esto es un proceso anabólico y como se forma glucógeno, el proceso se va a llamar glucógeno génesis, ¿sí? El hígado empieza a acumular glucógeno, continúa siendo glucógeno génesis hasta que dice, bueno, ya, ya tengo bastantito y como ya no le cabe, ¿sí? El hígado, déjenme decirles que es el segundo órgano más grande del cuerpo. En un adulto de 1.70 puede pesar en promedio 2 kilos y en una mujer promedio, más o menos puede pesar 1.8 kilogramos. Es muy grande, está lleno de sangre, es también un reservorio de sangre muy importante para nuestro cuerpo, que es el que si llegáramos a tener alguna lesión, ese reservorio es el que ayuda a mantenernos con vida por un periodo de tiempo mientras no tengamos otra fuente de sangre si llegáramos a hacer, bueno, una lesión grave, ¿no? Y el hígado, bueno, es el segundo más grande, ¿sí? El órgano que le sigue en tamaño, el más más grande del cuerpo es la piel. Cuando los reservorios del hígado se saturan, lo que hace es que manda esos extras de glucógeno a la piel, ¿sí? La piel de manera natural, este es un corte transversal de la piel, es una ilustración nada más, pero si ustedes se dan cuenta, en la parte profunda de la piel tenemos estas células amarillas que se conocen como adipocitos. Todas las palabras que terminen con el sufijo cito se refiere a una célula. Entonces, los adipocitos están aquí de manera natural en nuestra piel y gracias a ellos podemos tener nuestra piel turgente y suave y lisa como la de un bebé, ¿no? Cuando somos más jóvenes. Es muy importante tener grasa en la piel porque permite esa turgencia. Sin embargo, un exceso en la acumulación de grasa en los adipocitos de la piel genera obesidad, ¿sí? Genera pliegues cutáneos con un tamaño excesivo y no saludable, ¿sí? Y que en muchos casos estos pliegues cutáneos que pueden ser en la zona abdominal se asocian con el desarrollo de enfermedades como las cardiovasculares, hipertensión, diabetes, etcétera. Entonces, cuando el hígado ya se saturó convierte esta glucosa en glucógeno y de glucógeno lo transforma en grasa. La vía metabólica para convertir grasa se conoce como lipogénesis. Y la convierte en grasa y lo manda a la piel. Y ahí se acumula y se acumula y se acumula y se acumula. Hasta que se ve una... Se llega a una obesidad visible, ¿sí? Que la gente aumenta de tamaño. Y caso opuesto, ¿sí? Cuando las personas están ocupando esas reservas, ¿sí? Se van a acabar la reserva que tenemos en el hígado y posteriormente se empiezan a acabar las reservas que tenemos en piel. Esta es la vía inversa y se llamaría lipolisis, ¿ok? Es por eso que cuando una persona tiene la intención de bajar de peso, el cambio no es inmediato, ¿sí? Porque esto se va acumulando en la piel y se tiene que ir deshaciendo o catabolizando para que se ocupe. Entonces, espero que esto haya dado más o menos una idea de cómo funcionan estos dos tipos de vías metabólicas y cómo la piel sirve como reservorio de ese extra de energía que estamos consumiendo y que no lo estamos ocupando. Bueno, esto pasa cuando el hígado se satura. Ya sabemos, manda a través de un proceso de lipogénesis, los extras en nutrimentos los manda a la piel, la capa subcutánea de la piel. Y lo ideal es que cuando el hígado recibe la sangre llena de nutrimentos, la empiece a distribuir a cada una de las células de nuestro cuerpo. Y aquí ustedes ya tienen mucho más información de la que a lo mejor en este curso pueden ver por otros de sus cursos como biología, ¿no? Aquí se lleva a cabo el proceso de glucolisis, ¿sí? Por el nombre ya pueden asumir de qué se trata. Lisis es ruptura, significa que es un proceso catabólico. ¿De quién? De la glucosa, ¿sí? Entonces, el hígado envía a través de torrente sanguíneo glucosa a la célula. Las células de nuestro cuerpo de manera natural están cerradas. La membrana celular es permeable, digamos que es como una malla permeable, pero que siempre tiene los poros muy cerrados. Esto es un mecanismo de defensa vital, ¿sí? Gracias a este mecanismo nos mantenemos vivos porque si no llegaría cualquier microorganismo patógeno afectará a nuestras células. Y solamente el estímulo de ciertas sustancias permite que esa membrana se haga más permeable y haya flujo de otras sustancias. La llave que abre esa célula o cada una de las células de nuestro cuerpo se llama insulina, ¿sí? Entonces, llega mi molécula de glucosa aquí y va a encontrarse siempre una célula cerrada, por así decirlo. Va a necesitar el efecto de la insulina para que se abra la puerta y pueda entrar, ¿sí? Una vez que mi célula entra aquí a la... Perdón, que mi glucosa entra a mi célula, la célula lo aprovecha. Ese proceso de aprovecharlo es la glucólisis y es básicamente la nutrición de mi cuerpo, ¿sí? Lo aprovecha y como todos ya vieron en su curso de biología, después de la glucólisis lo que obtenemos es energía y la energía en nuestro cuerpo se conoce como adenosine trifosfato, alias ATP, pero también se genera basura. Esta basura son catabolitos, ¿sí? Catabolitos metabólicos que ocupó la célula y uno de los más importantes es dióxido de carbono, ¿sí? Entonces tenemos energía, pero desechamos dióxido de carbono cada que se lleva a cabo esta respiración celular, nutrición o glucólisis, ¿sí? ¿Qué pasa? Me voy a meter un poquitito más a la fisiología. Llegó mi glucosa y está esperando entrar a la célula. Cuando no llega la insulina a abrir la célula, ¿qué va a pasar aquí? Pues se va a empezar a saturar. Y ya no pasan y se empieza a acumular, aumenta la concentración de glucosa en sangre, ¿sí? Y esto puede empezar a detonar la famosa diabetes. Hay una hiperglucemia, es decir, un aumento de la concentración de glucosa en mi torrente sanguíneo. Y hasta que llega la insulina hay una hipoglucemia o se regula la cantidad de glucosa en torrente sanguíneo. Aquí la función tan importante de la insulina en esta regulación del cuerpo, en este sentido, y bueno, pues las personas que ya padecen diabetes tienen este... Esta es una de las condiciones que va a pasar y podemos ver que hay aumento de la cantidad de glucosa en el torrente sanguíneo. Bueno, espero que esto haya quedado claro. Y ahora nos vamos a la eliminación. Quedamos que tenemos catabolitos, ¿sí? Catabolitos de los procesos de aprovechamiento de los nutrimentos en nuestras células. Y aquí es donde entran otros tres sistemas a ayudarnos en el cuerpo. El respiratorio, el tegumentario, el digestivo y también agregaría el urinario, ¿sí? El sistema respiratorio lo que va a hacer es que va a captar ese dióxido de carbono que liberan las células, lo manda a los pulmones y de los pulmones lo vamos a eliminar. El sistema tegumentario a través de la piel también va a hacer eliminación y el sistema digestivo junto con el sistema urinario van a eliminar materia fecal y orina. Entonces, estos sistemas van a participar dentro de la eliminación de catabolitos o desechos de la alimentación, ¿sí? La materia fecal no es un catabolito, ese es un desecho de la alimentación y la orina sí contiene catabolitos de la nutrición. Bueno, espero que hasta aquí haya quedado más o menos claro todo este proceso fisiológico, un poquito de anatomía y fisiología y ahora sí con esto podríamos dar pie a cuáles son los diferentes grupos de alimentos. Entonces, la clasificación más básica es aquellos que son de origen animal o vegetal u otra también puede ser por su valor nutrimental. Hay diferentes formas de clasificarlos pero aquí veremos una que es un poquito más práctica, ¿sí? Este es un ejemplo clásico. Si yo les diría ¿cuáles de estas fotos A, B o C son las leguminosas? ¿Cuál me dirían? Son confusas. Aquí nos podemos confundir fácilmente y ¿por qué es importante tener claridad sobre eso? Porque estos tres tipos de alimentos proporcionan diferentes nutrimientos. Estas que vemos en la sección A son las oleaginosas. Las nueces, las almendras, los pistaches proporcionan aceite. De ahí la raíz de la palabra óleo de aceite. Nos proporcionan aceite, grasa de origen vegetal. Estas son las oleaginosas. Los tubérculos que están aquí que es como la papa, el camote y la yuca que también se confunden mucho y las de la figura C son las leguminosas como los frijoles, las lentejas, las alubias, las habas. Son fácil de confundir y bueno, para eso es este video. Entonces, aquí tenemos los diferentes grupos de alimentos de acuerdo a los nutrimentos que nos van a proporcionar. Hay otras formas de clasificarlos, seguramente diversas en la literatura y muchas veces cada país tiene su propia guía alimentaria que les da diferente orden. Pero bueno, esta es como que una muy básica que nos puede dar idea de cómo ocuparla. Vamos a tener un grupo que es el de las frutas. Las frutas que nos aportan o que tienen en común las frutas para agruparlas en la misma familia. Agua. Principalmente tienen agua. Las frutas tienen agua y tienen vitaminas y minerales que son nutrimentos inorgánicos. Las vitaminas y los minerales y como plus de las frutas nos aportan fibra. Ojo, la fibra no es un nutrimento. La fibra ya vimos que es esa estructura que no se alcanza a digerir en nuestro cuerpo pero que le da consistencia al bolo fecal. Tenemos las verduras también que se parecen muchísimo a las frutas y la gran diferencia entre las frutas y las verduras es que principalmente las verduras tienen menos agua o casi nada de agua con respecto a las frutas. Si ustedes piensan en una naranja piensen en qué cantidad de agua tiene una naranja con respecto a un brócoli. Entonces es una forma de diferenciarlas. Las verduras generalmente tienen menos agua y tienen menos energía. No tienen tantos carbohidratos. Las frutas tienen a la fructosa que es el carbohidrato que les va a dar energía mientras que las verduras no tienen ese carbohidrato. Entonces cuando una persona se encuentra bajo un régimen alimentario en el que tiene la intención de perder peso notarán que este es rico en verduras porque además de que va a ayudar al buen funcionamiento del tubo digestivo específicamente del intestino grueso por el efecto de la fibra es rico en vitaminas minerales y no tiene energía lo que no pasa tanto con frutas o con otros alimentos. Luego vamos a tener la carne huevo y leche que lo que nos van a proporcionar es proteína de alta calidad y grasa como la grasa que vemos en la nata pues eso es la grasa de la leche. La leche ideal pues es la leche materna la que se debe de dar de manera exclusiva en los primeros seis meses de vida y de manera complementaria con otros alimentos hasta los dos años de edad. Es el alimento más importante de nuestras vidas la leche materna y es por ello que es importantísimo procurarla. Leche materna solo seis meses de nuestras vidas de manera exclusiva y hasta los dos años reitero con alimentación complementaria. Bueno luego tenemos a los cereales como es el maíz el arroz la cebada todos estos son cereales y también los tubérculos ¿cuál es? La aportación que estos nos dan en el sentido nutrimental son principalmente carbohidratos es decir nos dan energía nos dan carbohidratos y el plus que tienen es que son de precio muy accesible son abundantes y baratos por lo cual se convierten específicamente los cereales en o se les conoce como la base de las dietas es la base de una dieta como podemos ver por ejemplo en los países asiáticos que la base de su dieta son los cereales como el arroz en México la base de nuestra dieta es el maíz es el cereal que es base de nuestra dieta y en otras culturas por ejemplo puede ser tubérculos como la papa en muchos países especialmente donde hace mucho frío y no es tan fácil que pueda haber gran variedad de alimentos por las condiciones del clima los tubérculos siempre siempre crecen mucho mejor en climas más adversos entonces hay muchas dietas en países fríos donde hace mucho frío ricos en tubérculos como la papa o el camote entonces estos son los cereales y los tubérculos luego tenemos las oleaginosas que lo que nos van a dar principalmente es grasa de origen vegetal de muy buena calidad vitaminas y minerales y finalmente las leguminosas que nos van a dar proteína de origen vegetal vitaminas minerales y que además tienen el plus de ser a precio muy accesible entonces si nosotros no tenemos en nuestra dieta carne, huevo, leche podemos estar consumiendo leguminosas y seguiremos teniendo una dieta muy saludable eso es lo que se conoce como el sistema de equivalencias es decir si yo consumo del mismo grupo de la misma familia son equivalentes puedo cambiar un brócoli por una zanahoria y al otro día una berenjena eso es que ocupo la equivalencia de un alimento por otro o puedo hacerlo complementario por ejemplo puedo complementar un cereal con una leguminosa porque a lo mejor algo que tiene mi cereal no lo tiene la leguminosa y viceversa al complementar hago mi dieta más variada y también al intercambiar dentro de los de la misma familia me sirve para hacer mi dieta más variada y no comer todos los días lo mismo entonces con esto espero que se hayan quedado con la idea más clara de que cuando hablamos de un cereal en este curso nos referimos a esto arroz no a esto este tipo de alimentos los vamos a ver más adelante en otro video pero bueno esto es lo que se conoce como los alimentos ultraprocesados que están tan procesados que incluso se está considerando que ni siquiera se les llame alimentos sino productos porque son son resultado de la industria y nosotros queremos trabajar con estos en este curso pues muchas gracias por su atención y espero les haya sido de ayuda este contenido nos vemos en el próximo video soy la doctora Gabriela Argomedo y hasta la próxima y hasta la próxima